El Sevilla se coronó campeón de la Europa League por tercera ocasión luego de un encuentro alargado ante el Benfica, el cual se definió en penales. Sin lograr romper con la mala racha que los persigue desde hace más de 50 años, que fue el último triunfo logrado, el Benfica sumó su octava pérdida consecutiva. Tras 120 minutos de juegos sin goles entre el tiempo reglamentario y los minutos extras, el partido llegó a los penales que le dieron el triunfo al equipo andaluz. El protagonista del encuentro fue sin lugar a dudas el arquero portugués Beto, quien adivinó los lanzamientos del paraguayo Oscar Cardoso y de Rodrigo. El Sevilla a lograr el tercer título igualó el récord de la Juventus, Liverpool e Inter de Milán en ese torneo. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.